saludo saludo un saludo muy especial para todos los que nos siguen de parte de pittime ensina y también de esta plataforma señores hoy estamos aquí otra vez en la victoria con la gente nuestra aquí en la victoria donde yo paraba yo paraba aquí mismo por aquí pero hoy estamos con alaba y alaba una persona que también es una leyenda tiene su historia y y en su vivencia nosotros vamos a poner al mismo que es su nombre y que comience el mismo a contar su historia porque larga muchas gracias gracias a dios primeramente porque estamos aquí usados verdaderamente el que sabe dios y si estamos aquí porque dios lo ha permitido gracias a pittime ensina acompañante entiendes verdaderamente la gente entienda que uno tiene que cambiar y que el hombre me entretene sobre la pal de la tierra tiene muchas oportunidades yo creo que la mía llegó cuál es de estarme tranquilo como estoy hace cuatro años y pico porque verdaderamente era un azote en un tiempo anterior me da la mente de pittime ensina de qué usted quiere que yo le hable explíqueme yo lo que quiero tú me lo digas al público o a los jóvenes tú has contado un poquito de lo que tú has padecido porque yo sé que tú cogiste la calle muy temprano temprana edad y yo sé que no fue fácil tú llegas a la edad que tú has llegado por eso me acuerda también la mi vivencia que yo cogí la calle de unos 12 años también y son muchos trabajos que se pasan yo quiero que tú me expliques parte de los trabajos que tú pasaste en tu infancia bueno en infancia yo pasamos los trabajos o sea con uno con los menores tiene que defenderse principalmente por uno mismo uno pasa mucho a decadencia y de muchas cosas y cuando ven a ver que hay muchas cosas que no puede obtener y eso muchas veces lleva a uno al sistema verdaderamente de que uno cometa muchos errores por causa de los mismos padres como le decían al pan ahorita hay veces que los padres tienen la culpa de que verdaderamente nosotros lleguemos al tema de hacer cosas que verdaderamente no se deben de hacer porque era como decía el pan ahorita verdaderamente el papá mío fue una de las causas la cual permitió que yo verdaderamente me buscara en el mundo de la delincuencia y por qué te digo esto porque es que verdaderamente si tu hijo llega con un carro allí no tiene que saber dónde vino ese carro tú no puedes decir de acá no tan bonito de viéndolo ahí ahorita te llega con una bicicleta después te llevan un carro y atrás viene con la policía entonces que tú vas a decir es como mujer que yo la veo hoy en día que quieren que las hijas salgan bien pero le ponen un reggae un demboc y la venda a dos cinturas y se lo aplausen y después de grande de que pues te manda este cuerpo desde el diablo y tú no es la que estaba en ese sentido incitando a la que hiciera eso bien entonces le dicen a ellos que lo que los hijos ven lo que los padres lo que los hijos ven y no a los padres lo hacen entonces qué pasa el sistema de la delincuencia que me llevó a mí a la delincuencia sin yo querer fue por vía de mi papá porque mi papá decía que en su casa nada más vi en un solo bolsillo y era el delito porque tiene que ser tuyo la manera es tú que está viva los demás no están muertos no pueden tener dinero en los demás no compran no siente no tiene necesidad entonces son cosas que muchas veces el doctor de hoy yo verdaderamente se le digo a él a cada rato que no debería ser el primo ya le da de él le digo a él bien claro lo que está pasando le digo a él verdaderamente yo estoy en la calle porque él verdaderamente me insistió a eso para hacer mucho trabajo en la calle entiende mucha soledad pero uno de los mayores trabajos que tú pases en la calle cuando tú estás en un lugar donde tú tienes hambre no haya que comer está lloviendo no haya donde dormir no son cosas verdaderamente que uno le doy gracias a dios cada día más uno ha llegado al sistema entiende pero verdaderamente yo no sé si te quería que hiciera este entrevista que frequecita era cuando estaba en agua cuando llegan a todos y antes de la pregunta de nada hay un caso que verdaderamente bien complejo que tú ahora mismo está hablando de este mes que nada de 30 y el tiempo referente a los padres que muchas veces van imponiendo a la niña de muy pequeña creo que le ponen una vida una faldita cortilinga y la pueden a dar golpe cintura y después entonces cuando tan grande cita se lamenta cuando se mantiene un tigre se la lleva y verdaderamente muchas veces el mismo padre tiene la culpa porque razón la madre también porque va acostumbrando ya la jovencita a la golpe cintura de muy niña y a vestirse de una manera renuda y ya se quedan con esa forma de vida entonces son cosas que verdaderamente los padres deberían tener un poquito de conciencia en cuanto a eso si verdaderamente quieren tener una ya que vaya creciendo sano con buenos modales deben enseñar la de muy pequeña entonces vamos a hablar ahora de cómo asusta lo hay nada bueno es una historia que a mí por lo menos me agradó y no me agradó verdaderamente como te digo es una historia que una historia periódica y real yo salí de aquí con un problema no lo conocen aquí cosas llegué al sentido de nada cuando llegué allá a llegar a la casa de una tía mía cuando llegué a la casa de la tía mía estoy viviendo allá porque en como porque la verdad la hija todavía la tiene en la sangre quería convivir en la calle con ella porque pasa cuando llegaba ella estaba para la ventana me llegaba a la día de la noche estaba en la ventana que pasa que llegó a cabo el tiempo ya no yo no puedo conseguir dinero de mudarme solo y me mudé solo por la casa donde yo vivía la casa yo pagaba cuatro mil quinientos y yo dormía con cuatro horas de salsa hombro en el medio hombro no un peñón y la sabe nada más exhibición que yo te tiraba todo un día no te veía nada más exhibición porque yo quería dormir divisor con una silla que me dio mi tía una silla me recuerdo como de esa producto marrón cuando estoy ahí mi hermano oiga lo que acontece cuando estoy ahí me pongo a trabajar con el tipo de cerámica dura un año y pico trabajando en cerámica con el tipo mío pero qué pasa me compro a mí yo estoy pegando con la cerámica yo formaba mi guarano y gobernan por guillado voy me asorcio voy voy a un tipo a comprar una marihuana cuando el tipo siempre que ve que me voy comprando marihuana el tipo el dueño del punto uno de los más fuertes en agua me dice que usted trabaja digo bueno yo trabajo cerámica me dice mira yo tengo una casa ahí arriba en galindo que yo le pago a un maestro el maestro se ha fallecido a la tierra y me dio hasta 50 mil pesos yo creo que usted vaya a verla conmigo cuando usted puede y digo no yo hasta ahora mismo voy el tipo de uno lo vaqueo en sus cientos y agarró conmigo su pasola que tenía un andalí y le digo para allá yo que andaba con un motor cuando llegó allá el tipo se paró en la sala y tuvo que dividir la casa porque era muy grande se está hablando de un capo famoso que tú lo entendés ahora y lo que aconteció cuando estoy ahí me dice él calcula lo que hay que hacer me lleva allí escalera esta habitación quiero esto y esto y lo otro digo yo al tipo yo te hago eso en noventa me dice el tipo yo te voy a dar cien toda la droga que te meta y todos los desayunos te voy a 50 ahora mismo me dice el tipo yo me sorprendí y yo te voy a dar 50 y tú quieres te vas cogemos para la batería con la batería que facturamos lo que vamos a facturar el tipo llama robert bulto se estaba preso muchos días creo que lo soltaron jugando a la batería que él me manda a la pasora a buscar dinero levanto la gaveta de el asiento de la pasora de un medio kilo una pistola y una vaina así de cuarto bueno pues quiero lo mío y bueno llevo su dinero el tipo paga la factura 70 y pico mil de pesos y me da 50 y mi mito sin conocer veinte que no te puede ir yo busqué a mis trabajadores trabajé con los delincuentes más grandes que había allá cuando estoy trabajando cerámica que termino el proceso de él me dijo que quiero hablar un punto de un para mí o que estaba puesto que era un viajero y estaba vendiendo droga y cogió miedo le tenía miedo a la dirección y se fue a correr y el punto quedó ahí qué pasa por ahí nadie puede vender droga porque hay un alcalde frente a frente bueno pues yo me la juego el tipo lo primero que hay así me da 50 gramos de hierro desde el pelico perdón me da una onza de hierro una pistola una balanza y un baqueo y dos radios me se va a llamar esta mano cuando comienza a trabajar el primer día todo bien el segundo día todo bien el tercer día todo bien el cuarto día todo el quinto día la policía porque no te pagamos de facturar y hay un punto pues abierto que acontece el que me tiró la policía fue el alcalde hablé con un sobrino de él que pasa al cabo del tiempo para la historia el hombre estaba que yo la piedra la picaba arriba de él o sea que el dinero mueve montaña y trabajé las circunstancias que entonces tenía la gente la mayoría de náboras tenía en contra mí llegué allá a pasar mucha dificultad mucho trabajo mucho problema mucho conflicto pero gracias a dios verdaderamente por su misericordia estamos aquí todavía estamos tratando de echar para adelante superar en aquel lugar yo vendía mi droga normal tranquilo porque siempre lo que me gustaba vender mi droga para no robar porque verdaderamente tu no engaña a nadie con eso ni obliga a nadie que vaya a un punto no entiendes no sé qué pasa me veo una situación allá con un muchacho que tuve que salir de allá y viene para acá y me puse a trabajar a tierra y lo que estamos ahora bregando con tierra en el tiempo que tú tuviste en la venta bueno yo te voy a ser sincero trabajando en el agua yo pagué un día a la dosis a la una estaba amarrado yo fui a la dosis para que quince mil pesos y cuando vine a la una estaba a la cama ahí está el pañado parado y las mujeres me dijeron esa gente que viene ahí son policías y yo pagaron la dirección y ahí me echaron vuelta para cada acabado de pagar quince mil me echaron más y cuando saliste del agua cuando saliste salí con un toit pico puso un colmado aquí puse la estructura de bloma grande que está todavía está ahí y me casé con la muchacha que traje de allá no nos llevamos muy bien el negocio se fue a pique lo quité volví lo puse que fue a pique volví lo quité lo puse y me dije entonces a la construcción a trabajar la construcción dije todo el colmado no es para mí que no sea correcto el mensaje que nosotros le llevamos un mensaje positivo pero lo que nosotros queremos para los jóvenes es que ellos puedan vivir una vida muy diferente a nosotros vivimos yo te voy a ser sincero en algo ya hablamos abierto como cuando estamos en el cámaras verdaderamente la verdad duele yo entiendo lo que tú me dices que uno trata de transmitir algo pero como está el mundo ahora mismo mi hermano el mundo está desbocado de verdad es mejor decir la verdad que la mentira entiende porque todo sale a la luz tarde temprano la isla dice que el que se oculta de la verdad la mentira lo delante entonces qué pasa con esto verdaderamente tarde o temprano todo sea bueno sea malo porque tú cremita que están haciendo ahora es mundial porque yo lo voy a cambiar por ejemplo tú camina mal y actúa mal más claro tú la usa tú no puedes venir por cámara de que tú no la usa porque sólo tenemos ahora el mensaje que sí le tenemos que transmitir a los jóvenes que no no la usan para que ellos creen en una mente sana y unos ideales muy diferentes porque la realidad que vivimos en el mundo que vivimos sabes que hay de todo y de ahí me dice que para ver que en el mundo para ese mundo tiene que haber de todo pero no le dan consejo a los jóvenes que no sigan el malo paso y el mal camino el ejemplo que hay porque verdaderamente son jóvenes que están subiendo ya uno pasa una etapa yo tengo 41 años que yo no hice desde los 10 años a poner de los 10 años hasta los 30 años dejando 11 votados en mucho lo que se hace mucho lo que se corre entonces qué pasa si no está aquí está vivo con la misericordia no porque no quiere porque yo lo ha permitido porque nadie tiene derecho realmente a quitar la vida a nadie por ese momento determinado que tú por tu vida tiene que hacer lo que sea porque algo que es contradictorio entonces qué pasa pues lo que yo lo sobre todo el mundo entiende uno está tranquilo trabajando se mantiene como decir para ahorita uno pega su cine pega su bloc pega su sala mequita cerca su solar venga con solar va con tierra ahora la ropa todo el tiempo después de así la tenemos engancha que no la dejamos porque no la dejamos no la consejo a nadie no porque es el dialecto como te digo no podemos decirlo como sientes no claro claro yo no te voy a venir a pasar un paño tibio a ti tienes sabiendo yo lo que yo soy y tú me vas a igualar hasta vende que estamos en cama no importa no me sabe que yo la fumo porque todos saben no pero claro entonces para ahora el consorcio lo que le gustaría que nadie lo haga tiene porque yo mantengo la hora que coge ese vicio porque por ese vicio yo he perdido mucho ese vicio te lleva a la perdición tiene y eso hablamos del vicio de eso es el peor no claro entonces uno trata de alejarse viene porque con una abierta porque con una la solución la salvación no es escrito tratemos nosotros de buscar de dios en eso lo mejor que yo puede soltar tiene dejar los malos coros malos bichos tiene bien esto no te puede dejarlo y pide a dios que me ayude a cambiar de la capacidad pero a nivel de calle yo soy un ángel ahora mismo porque yo estoy dedicado al trabajo nadie pues si nadie antes yo podía pararme en un cuartel que eso míralo allí ya no ya llegó el cuartel me siento hasta allá mismo adentro pero una persona adulta y en verdad se te respeta tu forma de ser porque sea como sea tú de una persona que trabaja eso lo entendemos ahora me gustaría tener un consejo positivo a los jóvenes no el consejo yo le pueda que sigan trabajando y que echen para antes y no se detengan que trabajando se llega la gente está equivocado trabajando en este tiempo no una fábrica de oro mía, oye bien, mía, 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 oye, oye, una fábrica de oro mía, después va a trabajar, y tú da 10 años trabajando, no te va a ser rico, pero llévate un lingote que una vez te va a ser millonario, es por eso que te digo, es decir que hemos robado, entonces hay que trabajar, no, no hemos robado, no nos solta a nadie, no, que trabaje para que consiga lo malo que tiene, por no aspirar a ser rico, porque nadie trabaja no se hace rico, y el dueño de la empresa, puede robar entonces, no, está hablando de los tiempos de ahora, no, es que esto está en la mente, si tú trabajas para cosas pequeñas, tú vas a tener que trabajar, ¿quiere que te diga algo en público? de antes, de antes yo viví una valida amargura, porque tú lo haces por la tranquilidad, yo viví una valida de amargura, pero vivía con el doctor, bien armado, los bolsillos llenos de droga, llenos de cuartos, mujer donde quiera, pero una zozobra, pero ahora tengo menos, como a rojo con huevo y me siento bien, porque con la tranquilidad, pero rico, nadie se hace rico trabajando, en este tiempo no, en este tiempo no, que no me acusara a repetir, en este tiempo no, en el otro sí, porque la vida está muy acelerada, la vida está muy acelerada, mi hermano, muy acelerada, tú me estás diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí, que los políticos se han hecho rico, ¿cómo? robando, no me meto a la vaina política, que te va a ir lejos, que los políticos se han hecho ladrones robando, haciendo encuestas y obras, de 20 millones de pesos, diciendo que gastan 25, y gastan 3, pero ustedes vieron mis ojos, el consejo a los muchachos es que dejen los vicios, si ustedes ven que yo me la fumo, no lo hagan, porque yo soy un hombre viejo, no es para ningún lado, pero entonces todavía tienen futuro por delante, estudiar la pelota, no entienden, no metanse la pelota, la computadora, lo que ustedes crean, si no les hace de los vicios, no se pongan a vendedor, no se pongan a robar, no se pongan a atracar, que cualquier pana te detona, y la policía siempre está atrás de ti, pisando todos los talones, yo te vivo por la misericordia de Dios, los que han llegado a comenzar la canción de Rochi, y dice, es porque ya no nos cogió la orilla, ¿entienden?, los que estamos ahora vivos, como Pintimicina, Foca, René, la rana, Nelson, toda esa gente, es porque ya no nos cogió la orilla, si no nos cogió la orilla, y ya no nos enteran a 7, con 4, entonces, hermano, lo que yo resuelto es que verdaderamente, siga para adelante, y que Dios le dé vida y salud, y que pueda mantenerse en el ámbito de la televisión, ya te sabes, muchas bendiciones para ti, a la un consejo a los jóvenes, estudia, practica el deporte, trabaja, vive una vida social, haz lo bueno, y puedas ser rico, trabajamos, muchas bendiciones para todos ustedes, muchas gracias, gracias, gracias,